Yo apoyo al Frente Amplio y dentro del Frente Amplio a Tomás Hirsch, a quien conozco desde hace muchos años y con quienes hemos dado muchas luchas compartidas, aunque también hayamos tenido diferencias. Tomás Hirsch es un hombre de gran inteligencia y liderazgo y es honesto, es honesto y eso es muy importante. Es bueno que resurja el pensamiento de Laura Rodríguez, que también representa Tomás Hirsch.